Listo, muy buenos días, vamos a explicar cómo vamos a hacer para pasar un código de Arduino, subirlo al Proteus para poder ejercer la simulación. Entonces yo voy a asumir que ustedes ya tienen su código, lo primero que hacemos es archivo, simplemente lo vamos a guardar, y acá en guardar vamos a poner un nombre, entonces vamos a decirle que nuestro archivo se llama Prueba Video. Ok, simplemente vamos a compilarlo, vamos a ver si nuestro archivo está bien. Cuando lo compilamos se crea la carpeta Prueba Video dentro de la carpeta de Arduino. Entonces vamos a esperar que termine de compilar. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo compilo, él genera un código que me dice si está bien o no, en este momento no dio error, si hubiera salido con error, hubiera dado acá abajo un aspecto naranja. Simplemente venimos al Arduino, al Proteus, a mirar, acá está nuestro circuito, le damos doble clic, y acá en el doble clic vamos y buscamos nuestra carpeta Prueba Video. Nos podemos dar cuenta que no hay archivos, al no haber archivos no le puedo subir el programa al Arduino en Proteus. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es venir y vamos a darle programa, exportar binarios compilados, o la tecla rápida Ctrl-Alt-S. Si le damos Ctrl-Alt-S pareciera que fuera el mismo proceso, con la diferencia que en este momento me está creando un archivo con extensión .hex, .ex, que es el archivo que sí entiende mi placa de Arduino en Proteus. Entonces ahora volvemos, Prueba Video, y ya vemos que tenemos estas dos. Simplemente seleccionamos la estándar, la estándar, me sale acá estándar, es porque yo estoy utilizando un Arduino Uno. Si estuviera utilizando un Arduino Mega, aquí me saldría el código .hex, pero en Mega. Entonces la seleccionamos, le damos OK, y ahí inmediatamente le damos Play. Si les bota un error, es porque no cargaron el código. Si no hay un código cargado, aquí ya nos damos cuenta que el código está corriendo. Si yo voy y le doy doble clic acá, y quito este código que está en esta parte, y le doy OK, y lo ejecuto, simplemente nos vamos a dar cuenta que él bota un error y no hay simulación. Entonces vamos, simplemente le damos doble clic, buscamos la carpeta, buscamos el archivo, ok, el .hex que nos creó el Arduino. ¿Cómo se puede hacer el Arduino? 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 Gracias.